Parceros y parceras, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Sede y bienvenidos a un novio. Bueno, pillen, pues la vuelta de hoy es como ir a tatuar. Este es mi segundo tatuaje, entonces les quería mostrar más o menos cómo hacer el proceso. Entonces, pues nada, vamos a ver. Y listo, ya pillen, ya llegamos al lugar donde van a tatuar. La verdad nos demoramos un poquito, pero... Pero vamos, vamos a ver. ¡Qué emoción, qué emoción! Ya la encontramos, nos demoramos toda la vida, pero... Vamos a ver. Esperando. Bien, pues, ¿cuándo entrar? Pues bueno, es el resto. Hay que recargar energía, porque esto le da potencial a la sangre, por si no gala mucho. Es el consejo que me ha dejado. Después de hacérmelo, voy a ir azular, voy a ir a pinón un rato. Voy a ir a azulear bastante, como para que el parvillo y el tatuaje. También, también, voy a ir a hacer un poquito de sal, como para que lo pigmenta mal. Y, esos son mis consejos para ustedes. Bien, pues, ya abrieron, entonces, vamos a ver. ¡Ay, qué miedo, parce! Ben, ya... Y... Mejoran las convivencias 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 Mejoran las convivencias